qué tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR es 25 de septiembre si llevan dos valiosas competencias muy importantes para estos dos equipos ahí adentro de la isla desafío extremo porque hoy comienza el gran reto por el castigo si amigo y amiga como vieron bien hoy tendremos juego por el castigo y por este motivo hoy tendremos a dos o tres o cuatro personas castigadas o pueden así podemos saber de dónde saldrán estos castigados si van a ser de tiburones o si van a ser de panteras porque todos están en gran problema de pasar a ser parte del castigo así que amigos y amigas este capítulo va a estar interesante porque hoy va a cambiar todo ahí adentro porque solamente los más fuertes podrán quedarse y los más débiles van a sufrir porque esta competencia por el castigo no va a ser gran cosa porque como notaron muy bien hoy estos participantes van a concursar adentro de un tipo de baúl donde van a recibir agua y tendrán que aguantar la respiración y por ende muchos no van a poder aguantar pero aquí viene lo interesante porque se menciona que en esta ocasión esto le va a causar a estos participantes de los dos equipos pues enfermedades porque según esto se dice que pues que la agua que va a recibir cada uno de ellos sacó china y por esto van a recibir pues varios pues enfermedades que vamos a ver si no les provoca cosa seria porque pues si este reto como te mencioné va a estar muy difícil para todos ellos porque solamente los fuertes van a aguantar y los débiles pues van a tener que sufrir pero a pesar de que tengamos todo esto amigos y amigas hoy como van a notar muy bien en esta ocasión veremos que una nueva alianza se puede formar entre adrián con huaca porque aquí pues adrián tiene miedo de pasar a ser castigado porque recuerda muy bien que el capitán del equipo ganador manda a cuatro participantes o tres participantes al castigo y por este motivo pues adrián quiere formar alianzas con huaca porque él tiene miedo de que lo manden al castigo y no quiere pasar pues hacer ese reto con sus compañeros que como saben muy bien si este equipo azul pierde hoy este encuentro pues aquí la capitana que sería monce mandaría posiblemente a adrián a guti a natalia y a tony a hacer ese castigo y esto lo quiere evitar adrián y por eso va con huaca para dar una alianza y por este motivo se va a ver que adrián le va a poner una condición a huaca para que lo huedezca en todo y se deje perder en esta ocasión para que su equipo azul no vaya al castigo y vayan los morados y vamos a ver si en esta ocasión le funciona a adrián esta situación porque en este momento puede ser de que huaca y su agrupación y la agrupación de valeria se le volteen adrián y les juegue en esta ocasión para que estos azules piensen que tienen el control y que en la mera hora pues caigan pues ahora sí en problemas de que ellos vayan a hacer el castigo porque en esta ocasión se va a poner como te mencioné muy interesante esta batalla por el reto del castigo y aquí obviamente todos quieren evitar esto pero si huaca toma una decisión pues ahora sí de unirse con adrián y se dejan perder en este desafío pues sabemos muy bien que adrián va a mandar al grupo de valeria hacer el castigo y aquí pues se puede salvar el grupo de huaca de no irse castigados y obviamente salvarse en la próxima sentencia para que no pierdan integrantes porque como saben muy bien ya en este momento es oficial que javier mencionó que en esta misma semana tendremos a dos personas fuera del reality y la otra semana también tendremos a otras dos personas fuera del reality porque en dos semanas comienza la gran pues ahora sí fusión donde arrancará la purga porque cuando comience ese reto ya va a ser individual y cada integrante tendrá que sobrevivir a las competencias para seguir avanzando porque día a día tendremos eliminaciones seguidamente para conocer a los finalistas que van a llegar a la gran final obviamente y por lo tanto ahí saldrá el campeón o la campeona así que amigos y amigas si esta alianza como te mencioné llega a concretarse puede ser de que el grupo de huaca se quede una semana y el grupo de valeria se vaya uno de ahí prontamente pero vamos a ver qué se prepara en este capítulo para estas dos alianzas porque todo puede fallar en contra de los azules si así quiere llegar el equipo morado todos ellos a la gran final pues se deben que unir en este momento porque pues si sabemos muy bien que este equipo es el más débil ya y por lo tanto también tiene integrantes débiles que no aportan pues gran cosa a su equipo así que va a estar interesante ver si se concreta esta alianza entre huaca con adrián o huaca si lleva a la alianza pero al final pues traiciona adrián y le juega en esta competencia para que ellos vayan al castigo porque en este momento solamente se menciona como rumor amigos y amigas y no está confirmado aún pero puede pasar se dice que el equipo que sale como favorito para llevarse esta competencia es nada menos que los tiburones si como dieron bien se dice que los tiburones posiblemente van a ganar esta competencia y por lo tanto puede pasar de que si sean los vencedores pero puede ser de que ellos ganaron bien sin alianzas o puede ser de que se concretó la alianza entre huaca y por esto ganaron este equipo azul pero ya veremos si este rumor se cumplirá de que los tiburones serán los ganadores o finalmente panteras pues le jugó aquí chueco a esta agrupación de adrián y este equipo morado ganó el encuentro así evitando el castigo pero eso lo veremos hoy hacia adelante qué pasará con esto que va a estar interesante de una nueva alianza entre adrián contra huaca y vamos a ver si se concreta al cien por ciento o como te mencioné huaca le juega pues en esta ocasión bien a adrián pensando que este competidor del equipo azul tiene el control y finalmente las panteras es las que tendrán el control y no te lo puedes perder amigos y amigas y con todo esto tú crees que hoy adrián y huaca tendrán una alianza y por lo tanto menciona tú crees que este reto por el castigo va a ser para tiburones o finalmente las panteras ganarán el encuentro coméntalo en los comentarios eso es todo por mi parte si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir y